Hola, me alegra verte de nuevo. El día de hoy, una tierra de intriga y misterio completa con impresionantes gráficos te esperan mientras juegas por premios instantáneos en efectivo en los carretes. De la familia EGT, revisaremos The History of Alexander y estoy segura que te encantará. ¡Acompáñame! Antes de comenzar, debes asegurarte de comprender exactamente cómo se desarrolla el juego y la apuesta. No necesitarás establecer el valor de la moneda ni el número de monedas. En cambio, tienes la opción de apostar 50, 100, 250, 500 o 1000. Este es un juego de alto valor. Echa un vistazo a la tabla de pagos desde el principio y podrás ver los posibles premios que se ofrecen. El caballo negro es el símbolo comodín y no tiene valor por sí mismo. Sin embargo, puedes sustituir a la mayoría de los otros símbolos del tablero para aumentar la posibilidad de ganar. Cada vez que obtengas una ganancia, puedes optar por apostar el premio. Si tienes éxito, duplicarás tus ganancias e incluso podrás volver a apostar si así lo deseas. El inconveniente es que si pierdes, volverás al juego con las manos completamente vacías. The History of Alexander de EGT es una oportunidad de repasar la historia y experimentar la gran leyenda mientras ganas premios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos en redes sociales para recibir todos los juegos que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!